Los audaces del ritmo, solo para ti, el jejejo está liberzando. ¡Hola! Con dinero podrás comprar una casa pero no un hogar, medicina pero no salud, punto clima pero no virtud. Con la iglesia tú podrás comprar pero el cielo nunca se ganar, si no sabes lo que es la bondad, nunca tu alma se puede salvar. Con dinero tú podrás tener lo que quieras tú podrás hacer, pero nunca tú podrás comprar el amor de una buena mujer. Seña güey no pones a pensar, que dinero no todo lo da, un amigo tú podrás salvar, si le brindas toda su amistad. Y aún muchos dicen, que el mejor amigo del hombre, su peso en la bolsa, yo les aseguro que eso es una gran mentira. ¡Epa! Con dinero tú podrás tener lo que quieras tú podrás hacer, pero nunca tú podrás comprar el amor de una buena mujer. Sería güey no pones a pensar, que dinero no todo lo da, un amigo tú podrás salvar, si le brindas toda su amistad. ¡E fourth man! ¡Era ligne vamos a trabajar! Con dinero tú podrás temer, lo que quieras tú podrás hacer Pero nunca tú podrás comprar, el amor de una buena mujer Si la abuela pongas a pensar, que el dinero no todo lo da Un amigo tú podrás salvar, si le brindas toda su amistad Ué, 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 ué Con dinero tú podrás temer, lo que quieras tú podrás hacer Pero nunca tú podrás comprar, el amor de una buena mujer Si la abuela pongas a pensar, que el dinero no todo lo da Un amigo tú podrás salvar, si le brindas toda su amistad Y este es el sabor, en la leyenda y diente Los saborosos, el ritmo Esta es la descarga de la leyenda viviente Bajo el cielo de México se deja sentir La vibración romper De una leyenda a cincuenta años Y es lustro Cinco décadas Hoy contigo Seguimos vibrando intensamente Los audaces del ritmo La leyenda viviente Todo para ti El talento La leyenda viviente Gracias por ver el video.